¿Qué es lo mío? Bueno, lo mío es muy subjetivo, porque después de 50 años de periodismo, hacer una diplomatura en educación en periodismo es como aprender un montón de cosas nuevas. Yo empecé en el periodismo, en los audiovisuales, en la época que ni siquiera había teléfono celular, ni siquiera ladrillo, que era un teléfono grandote que no cabía en ninguna cartera. Y darme cuenta de que ahora incluso me enteré que se mide el tiempo que tarda uno en leer una nota, cuántos segundos tarda, y si depende del tiempo que uno tarda, la nota es buena o no está buena, es como ponerse en foco de lo que está sucediendo ahora. Y para quienes seguimos haciendo periodismo es importante. Así que para mí fue muy importante la diplomatura. Estoy contenta. Gracias.